Esta noche es de buenas noticias, pero como es de buenas noticias, también terminamos con responsabilidades. Quiero arrancar también felicitando a todo el equipo que hicimos la ideación de esta iniciativa, este proyecto lo hicimos varias personas, lo hicieron personas que hacemos parte del comité estratégico, también algunos empresarios del clúster y sin duda el apoyo incondicional siempre muy fuerte que hemos tenido de la Cámara de Comercio de Paz. El proyecto que se presentó es el resultado del trabajo de un año de los empresarios del clúster y del equipo técnico de la Secretaría Técnica de la Cámara de Comercio de Paz. El proyecto se llama Nexo Digital Mercado Innovador. Aquí lo que buscamos es fortalecer a las empresas que hacemos parte del clúster en el desarrollo y sofisticación de productos y servicios. Es un proyecto de 384 millones de pesos, Ministerio entrega 288, la contrapartida son 96 millones, de las cuales 28,800 es un aporte que hace la Cámara de Comercio en efectivo y en especie 67 millones 200. Es un proyecto de seis meses, ya tuvimos la reunión de supervisión y bueno, yo creo que vamos a arrancar muy rápido con este proyecto. Y les quiero dar un aplauso a todos ustedes, que esto es gracias a ustedes. Es una convocatoria de fortalecimiento, donde ya se buscan poder tener unas oportunidades reales, unas oportunidades de comercio internacional, unas oportunidades de fortalecimiento. Son muchas empresas que nos reunimos para trabajar en conjunto, para lograr algo más amplio. Entonces, en ese sentido, esa es la fuerza más grande, porque ya no somos una competencia entre nosotros, sino somos gente que tiene diferentes visiones empresariales, pero que nos unimos para una visión más grande. Bueno, los beneficios han sido demasiados. Entre algunos de ellos han sido como las conexiones que hemos tenido con las diferentes entidades, sobre todo en la parte académica, y con ello también poder hacer conexiones con otras empresas de índole totalmente diferente a la educación. La unión hace la fuerza, ese es el mensaje. Podemos hacer que las cosas sucedan. Nosotros tenemos en nuestro ADN como narillenses, el ser resilientes, de ser obstinados, de querer salir adelante. Y lo hemos hecho a pesar del abandono estatal. Y ahora en este conglomerado vamos a lograrlo y lo estamos haciendo. Ese es nuestro mensaje. Unámonos para poder, entre todos, con cada uno, con sus diferentes fuerzas, poder sacar adelante esta región.